Muy buen día para todos, continuamos explorando HTML, vamos a trabajar con la parte de metadatos o metaetiquetas. Estas metaetiquetas comúnmente, y debería ser así, están dentro de la etiqueta HEAD. Entonces, en el HEAD nosotros vamos a colocar algunos elementos que proveen esa información que es relevante sobre la página, no sobre el sitio. Ya esto les tendría que dar a entender que cada página que compone mi sitio web debería variar algunas cosas con respecto a las metaetiquetas. Algunas pueden ser iguales, pero no todas necesariamente. También esta información es para el navegador y para los buscadores, no para el usuario. Es decir, el usuario posiblemente no vea la mayoría de esas metaetiquetas o inclusive ni siquiera sepa que existen. Pueden aparecer, digamos, datos como el juego de caracteres que vamos a utilizar. El autor, la descripción del documento, la vinculación a las hojas de estilo, etc. Esto es importante sobre todo para el posicionamiento en SEO. El posicionamiento en SEO tiene que ver con cómo nos encuentran a través de un buscador. ¿Qué hacemos nosotros para que eso sea más real, más fácil para nosotros? Como les decía, estamos dentro de la etiqueta HEAD y podemos utilizar BASE o FASE, como le quieran decir. HEAD es una etiqueta que no tiene etiqueta de cierre, por lo tanto se abre y se cierra en ella misma. TITLE, que es una de esas etiquetas más importantes para el posicionamiento, es el título, pero no es el título del contenido, sino de la página. Ya vamos a ver un poquito más la diferencia. Tenemos la etiqueta LINK, que nos sirve para vincular archivos externos, META, como tal, que son unos metadatos que es bastante extenso, y la etiqueta STYLE, que digamos que me permite insertar CSS dentro de este documento específicamente. No es una buena práctica, pero a veces, en ocasiones, hay que hacerlo, así que es bueno saberlo. Arranquemos con la etiqueta TITLE. Es de las más importantes, si no la más importante y la menos valorada por los desarrolladores. Define el título específico. Ojo, esto es totalmente importante. Es decir, no es el título del sitio web, es el título para el documento, para la página. En un sitio web como, qué sé yo, miempresa.com, es posible que yo tenga la cerca de, el contáctenos, productos, servicios y demás. No le podemos dejar a todo el título miempresa.com, o la mejor empresa de la web. No, porque si estamos en contacto, puede que sea sección contáctenos de miempresa.com, sección acerca de, de tal cosa. Pero debe ser diferente. Esta sí que debe ser diferente. Pensar que el mismo título le sirve a todo un sitio, eso es un error garrafal. Eso es uno de los errores más típicos y más normales en la parte de desarrollo. También los CMS, que son los administradores de contenido que podemos utilizar para crear sitios web, que son una serie de herramientas que ya están pre-creadas, para que simplemente el usuario escriba un título, un contenido y se acabó, y pueda tener un blog, un sitio, un portal, en fin. En esta categoría está, por ejemplo, Blogger, Wix, está Jomla, Drupal, WordPress y otros. Los CMS deberían, deberían permitir modificar el título a conveniencia del usuario. ¿Por qué? Si no, es el equivalente a ser un suicidio en SEO. Entonces, sí que es muy importante. Ya vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo se definen. La etiqueta base es eso, una base de URLs para un documento. Ocurre que si yo estoy dentro de una carpeta, y esa carpeta tiene subcarpetas, para poder escribir y encontrar un recurso, tengo que escribir el nombre de la carpeta, y si tiene subcarpeta, el nombre de la carpeta, la subcarpeta 1, la subcarpeta 2, y así sucesivamente, hasta que llegue al recurso, por decir algo, imagen.jpg. Cuando nosotros proveemos una base, lo que le estamos diciendo es, mire, todo lo que yo quiero colocar ahorita de referencias de tipo URL, tienen el mismo nivel. Digamos, yo tengo un sitio web llamado ejemplo.com, y ahí está el documento. Y resulta que estamos en este momento diseñando los recursos que tienen una galería, o sí, una galería puede ser correspondiente a un curso, digamos que voy a hacer un curso de floristería, y la URL, o las etiquetas, o las imágenes, o los recursos, están en la carpeta cursos, floristería, nivel 1. Entonces, claro, cuando yo vaya a colocar una referencia a la imagen foto 1, tendría que decir, si es absoluta, http, dos puntos, slash, slash, ejemplo.com, slash, cursos, floristería, slash, nivel 1, slash, foto 1. Pero si yo esto lo defino, esta base, la defino como la etiqueta base, dentro de mi código, ya no tendría que escribir todo esto, sino directamente los nombres de los archivos. Cuando trabajemos imágenes y manejo de recursos, se van a dar cuenta que esto les puede ahorrar mucho tiempo, pero ojo, si yo defino una base, y es una por cada documento, si defino una base, automáticamente todas las URLs que yo coloque, van a tener esa base. Entonces, a veces no es tan bueno colocarla, y la mayoría de desarrolladores prefieren no utilizarla. La etiqueta link me proporciona información al navegador, a los buscadores, de tipo relacional del documento que yo estoy creando. Como por ejemplo, otras versiones. ¿Quién es el autor? Algunas licencias. ¿Dónde están los CSS? ¿Dónde está la parte que se va a encargar del concepto gráfico? ¿Dónde aparecen los íconos? Y otras cosas. Estos son unos ejemplos de esas etiquetas. Como el link, le estoy diciendo al buscador, mire, si usted necesita activar un buscador, debe llamar al archivobuscar.html. También existe la posibilidad de decir, ok, digamos que yo estoy en la película Matrix, en una entrada de un blog, que hablo de la película Matrix, y le voy a decir, si usted quiere pasar al siguiente, debería ser matrix2.html. Ese es el nombre de mi documento. Si usted, por ejemplo, quiere saber la licencia de uso de mi contenido, pues revise el archivo copy.html. Por otro lado, en la parte de estilos, yo puedo decir, mire, yo necesito que me vincule la hoja de estilos llamada estilos.css. O si está en una carpeta llamada por decir algo css, entonces sería css slash y el nombre del archivo. También le puedo definir un css para impresión. Esto es muy útil cuando veamos css, se van a dar cuenta, que yo puedo definir unos estilos solamente para cuando el usuario decide imprimir eso. Eso es muy chévere. También podemos definir un ícono, un ícono que va a aparecer en la pestaña navegador. Y aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que se llama matrix16.png. Otra opción interesante es cuando yo le estoy diciendo, ok, lo estamos viendo en español, lo quieres ver en inglés, no hay problema. Mi alternativa está en la carpeta en, puede ser english, slash tal cosa. Esas son las etiquetas link. La etiqueta style, habíamos dicho que son declaraciones de estilos. Aunque lo mejor es enlazarlos con link para una hoja externa, style como tal define una serie de estilos que van a trabajar en este sitio. Solo debería, ojo, solo debe estar declarado en el head. No deberíamos tener varios styles regados por todos diferentes páginas, diferentes, perdón, secciones del documento, mucho menos en el body o algo así. Debería estar en el head. Esto es un código de ejemplo, en donde hemos definido el color del texto en azul o de los objetos y el background color o el color de fondo de color blanco. Pero esto afecta solamente a este documento, no a todo el sitio web. La etiqueta meta, uff, es una de esas etiquetas que tiene, parece una navaja suiza. Tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Por ejemplo, perdón, aquí tengo algo que corregir. Digamos que en algún momento usted necesita definir el juego de caracteres que va a utilizar. Digamos, vamos a utilizar español y voy a utilizar ñ y otras cosas. Ok, debes utilizar Charset. Las palabras claves de esta página, esta es otra de las que debe ser única por cada página. Y es, por ejemplo, si yo tengo un sitio web completo en donde hablo sobre diseño web y estoy trabajando la página en donde voy a explicar, por decir algo, las etiquetas meta, por decir algo que se llame el archivo meta.html, las palabras claves, ¿cuáles serían? Por ejemplo, serían diseño web, coma, serían html o html5, coma, meta etiquetas, coma, trucos y consejos. ¿Sí? No debe abusar de eso. Máximo, utilice seis. Pero es como para categorizar esta página. Cuando hable sobre CSS, entonces sería, diseño web, porque la puedo repetir, está bien, CSS, trucos y otras cosas. Y así. Respecto a la etiqueta meta autor, pues es básicamente quién la hizo. Si es una empresa, si es usted, si es varias personas, no tiene ningún problema en tener varias etiquetas meta autor. Pero eso se coloca más para un tipo de fusión y comenzar a decir, te puede servir a ti también para tu portafolio digital. A Google, por ejemplo, promedio de las meta etiquetas podemos decirle que no realice una traducción. No quiero que sea traducible a partir de Google Traductor, por ejemplo, o de los sistemas automáticos. No sé por qué lo haríamos, pero existe la etiqueta. Como les digo, esto parece una navaja suiza. Si usted se va a dedicar al SEO, hay que analizar bien la etiqueta meta y todas las posibilidades que tiene, porque tiene bastantes. Theme Color, por ejemplo, permite colocar un color para la barra de direcciones. Y esto es útil, por ejemplo, cuando estoy creando aplicaciones para dispositivos móviles. Por ejemplo, cuando ustedes abren su Facebook desde su celular, es probable que se hacen clic en alguna URL y los lleva hacia esa URL la parte del navegador como tal se tiñe de ese color. Esto es soportado sobre todo en Google Chrome. El Viewport, por ejemplo, me sirve para definir una relación entre el Zoom que yo quiero dejar disponible para dispositivos. El Zoom mínimo y el Zoom máximo. Esto es útil, por ejemplo, para no pelear con dispositivos Apple, con el cuento de las pantallas retina y todo eso. Eso es útil para ahí. Pero también le puedo decir, mire, yo no quiero que el usuario simplemente cuando haga el gesto de pinchar, o sea, de colocar los dedos y separarlos y todo eso para hacer Zoom. No lo quiero hacer. Así que puedo definir una relación uno a uno y se acaba el asunto. El Description me sirve para colocar como un resumen de lo que yo estoy trabajando en el documento. Volviendo al ejemplo del curso de HTML, de la etiqueta meta y todo eso, podríamos decir, en este documento se habla acerca de los trucos que vamos a trabajar con las meta etiquetas. Google también tiene una serie de meta etiquetas que suele utilizar. Por eso les decía, aquí ya no hay tanto un estándar sino una cantidad de reglas que se pueden seguir. Y Google ha definido algunas. Como por ejemplo, yo le podría decir al robot que me visite, al robot pues de Google, que me visite cada 15 días. Porque si yo no actualizo todos los días, ¿para qué? Y con eso pues puedo controlar un poco. Meta etiqueta es una de esas cosas que vale la pena analizar. Algunos ejemplos como en el primero en donde le estamos diciendo Google Chrome, quiero que me pintes la barra de direcciones como el color azul de Facebook. Creo que es más o menos este. Espero no haberme equivocado. También le puedo decir, Google no me traduzca esta página. O mira, al robot de Google o a cualquier de los robots de buscadores, vas a iniciar desde el documento index.html. Pero no quiero que sigas los hipervínculos. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero lo podríamos hacer. O sea, cada cosa tiene como su uso, ¿no? El autor, puede ser fulanito de tal, Edison Monsalve, Juan Pérez, en fin, o la empresa. No sé, Ginebra Producciones, o sea, no sé. El generador es el software que yo estoy utilizando para crear mi sitio web. Si usted, por ejemplo, trabaja sobre WordPress, es posible que WordPress le inserte esta etiqueta y va a decir aquí WordPress e incluso la versión. Eso también es útil para saber cuáles son las herramientas que utilizan los diseñadores y los desarrolladores. El viewport, ya les conté, este es más o menos un ejemplo de cómo se vería para decirle vamos a iniciar en una escala de uno, en una relación de uno. Las keywords, ya los hablamos, más o menos, y el description content. ¿Ok? Aquí finalmente, entender que si usted se va a dedicar al posicionamiento web que genera dinero, que es una parte de la web que vale la pena explorar, definitivamente hay que analizar bastante la etiqueta meta. Las otras, obviamente, hay que tenerlas en cuenta, pero meta tiene muchas cosas que puede no solamente ser estudiado, sino ser explotado. Hay autores que dicen no, no utilicen estas metaetiquetas, eso no sirve para nada. Pero hay otros autores que dicen eso vale oro. Entonces, pues en ese sentido verifique, haga las pruebas, pruebe con herramientas como Google Analytics y seguro que usted podría tener otros resultados. En mi caso, yo prefiero pecar por colocarlas, a menos de que Google diga no, esas ya no las coloque, no sé. Como siempre, tenemos más etiquetas adicionales. Vamos a hacer una prueba sencilla, listo, vamos a ver, por aquí tengo algunos de las etiquetas y vamos a probar aquí en el navegador algo simple. Vamos a quitar esto. Este editor se llama Sublime Text, cada uno, como les decía, tiene una serie de ventajas y desventajas, ya cada cual le gusta, el que mejor maneje. Voy a utilizar este ahorita. Una de las razones por las cuales suelo utilizar editores es porque no tengo que escribir los símbolos mayor que y menor que y con la tecla tabulación de una vez me coloca todo o puedo colocar como plantillas para que él automáticamente me haga algunas de las cosas que son muy comunes o muy rápido. Por ejemplo, aquí coloque HTML5 y me saca, digamos, una estructura ya escrita. Doctype, ya sabemos, aquí yo le puedo decir, mira, este documento, a ver, perdón que, como siempre, mi teclado, ok, listo, lo quiero en español. Metacharset, ¿qué le estoy diciendo ahí? Mire, lo que quiero hacer, vamos a quitarla un momentico y voy a guardar y voy a tratar de abrirla, vamos a ver, vamos a jalar esta ventana que está por aquí para acá, ok, evidentemente no estoy haciendo nada todavía a nivel de código, no estoy, no hay nada para ser mostrado, yo les decía hasta hace un momento que las metaetiquetas servían más para el navegador y para los buscadores, o sea que realmente lo que yo pongo aquí no sale, o sea, yo puedo colocar muchas etiquetas y aquí no están saliendo nada todavía, ¿no? Digamos que voy a generar aquí un título, digamos, probando, a ver, probando metaetiquetas, perfecto, y voy a colocar hoy es, por decir algo, miércoles, ahí tengo una tilde, vamos a ver qué pasa cuando yo actualizo esto, miren que apareció algo raro en vez de la tilde, ¿por qué? porque nosotros no hemos definido cuál es el metacharset y el metacharset lo que va a ayudarme es a decirle, mira, yo voy a trabajar digamos, una parte de una codificación de caracteres que tiene tildes, así que por favor te alistas para que cuando yo actualice esto salga como debe salir, ¿ok? entonces, esta no se ve pero influye en todo el documento, aquí le estoy diciendo, mira, yo voy a ser compatible con Internet Explorer, con la versión de Edge por ejemplo, el title, quiero que noten en la parte superior, aquí me está diciendo dónde está el archivo, pero el title, yo les decía, si esto es, estamos probando metaetiquetas, pues bueno, este podría ser un buen título para este documento, y miren que en la parte superior queda el título, este es el título que toma Google por ejemplo para mostrar los resultados, este es el título que nosotros tenemos cuando añadimos una página marcadores, si yo no la tengo, esto no va a quedar así, ¿si ven? entonces yo voy a decir, no, por ahora lo voy a eliminar, es muy importante, aquí le puedo decir, aquí voy a trabajar una hoja de estilos, ¿si? y esta hoja de estilos en dónde está, entonces, vamos a hacer una cosa, digamos que voy a colocar estilos, o estilos, si, estilos.css, aquí le estoy diciendo, los estilos los voy a leer de una hoja web externa, entonces, vamos a hacer algo, vamos a decir, por ejemplo, tengo un h1 ahí, ya creado, si, que voy a crear un h1, perdón, voy a grabar esto de una vez, estilos.css, y entonces le voy a decir, mira, yo realmente necesito que los h1, que son los títulos, por decir alguna cosa, a ver si puedo, perfecto, sean, tengan el título, o el, el color del texto, de color, qué sé yo, azul, vamos acá, y vamos acá, entonces, apareció, de color azul, ojo, yo no definí los estilos acá, los separé, así que utilice la etiqueta link, para decirle, necesito crear una hoja de estilos, y esa hoja de estilos, simplemente está, se llama así, y está en otro lado, si yo, tengo un error aquí, por supuesto, no lo va a encontrar, y no voy a poder aplicar esos estilos, entonces, por eso es interesante, vincularlas, ahora, lo otro chévere de hacer eso, es que, tengo 100 documentos, a todos les puedo colocar, esta sola etiqueta, y si necesito cambiar, ese estilo, por decir algo, a otro color, cuando, esto se actualice, las 100 que tienen, las referencias, se van a actualizar, y es muy chévere, es parte de lo, de lo interesante, que podemos tener ahí, entonces, vamos a revisar, qué pasa si yo, pongo todo esto, aquí, como meta etiquetas, entonces, ya sabemos que toca, aquí, no, vamos a colocar aquí, oh, perdón, como que no copié, ok, volvamos a nuestro editor, y, vale, actualizado, entonces, vamos a ver, qué cambio aquí, F5, nada, porque, esto, es para el navegador, para los, para los, también, los buscadores, aquí simplemente, ya explicamos, de qué se trataban las cosas, no, aquí, por ejemplo, no va a tener ningún estilo, en la hoja de impresión, porque simplemente, no existe, por ahora, no, me da error, no, entonces, acabo de borrar también, la de arriba, la que ya tenía, esto es simplemente, para el posicionamiento, para todo eso, otra de los ejemplos, que teníamos, es esto, yo puedo definir un estilo, sí, directamente, dentro de la hoja, de estilos, sí, por ejemplo, antes de esto, vamos a colocar aquí, puedo escribir style, listo, y le puedo decir, mira, los párrafos, los quiero de, ahora vamos a decirle, de color, green, recuerdan, que nosotros, tenemos un párrafo ahí, que decía, miércoles o algo así, listo, entonces, aquí yo estoy, leyendo, estilos, de esta hoja externa, pero también, unos estilos internas, que afectan solamente a esta, porque las definí, aquí, antes del head, siempre, para eso funcionan, esas etiquetas, las meta etiquetas, voy a colocar estas, que están aquí, vamos a ver, como para, no escribir ahorita, igual recuerden, que todo esto, se los voy a dejar disponibles, ok, obviamente, para los, los estudiantes, de este curso, y vamos a revisar, que cambio aquí, nada, ya dijimos, el metatem, es sobre todo, para dispositivos, móviles, no, así que aquí, no, es posible que no lo tome, aquí le estoy diciendo a Google, no me traduzcas, esta página, y en fin, lo interesante, es que esta meta autor, ya quedó aquí, o sea, si yo revisara, el código fuente, de esta página, aquí ya aparece, que lo hizo, fulanito de tal, así, entonces, por aquí tenemos el autor, aquí aparece, fulanito de tal, entonces, es interesante, porque yo puedo saber, quién hizo una página web, si han creado, estas meta etiquetas, como les digo, hay mucho por explorar, ok, hay mucho por revisar, y meta, las meta, como tal, son una de esas etiquetas, con muchas posibilidades, hay que estudiarlas, esa era la idea, así que bueno, nos vemos, en el siguiente video tutorial, de tal, sepa, y Gracias.